Ay mi amor, como hago sin ti Repita el characo Suénalo león, suénalo Hey, 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 así Me siento triste, pues nunca llego Nunca recibí tu llamada Tuve esperanza hasta el último momento Si eso mi corazón me aguardaba Ayer me llenaste de ilusión Te hablé de mi soledad Me hablaste del amor Cariño, empecé a sentir por ti Dije mi alma gemela ha llegado Me equivoqué y me engañé Tu amor no era para mí Fuiste el espejismo que en mi deserto de amor yo vi Te amo con locura pero estoy sin ti ¿Cómo hago ahora para no llorar? Para no sufrir, para olvidar Para el corazón inmune al amor Para no sentir esta soledad Ay no quiero llorar, no quiero sufrir Urgente necesito que me quiera a mí Ay necesito amor, quiero ser feliz No quiero estar solo en mi triste vivir Música ¿Cómo hago ahora para no llorar? Para no sufrir, para olvidar Para el corazón inmune al amor Para no sentir esta soledad Ay no quiero llorar, no quiero sufrir Urgente necesito que me quiera a mí Ay necesito amor, quiero ser feliz No quiero estar solo en mi triste vivir ¡Eso! ¡Consentimiento! ¡Consentimiento! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! Música 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 CC por Antarctica Films Argentina